Ahora siento que no importa la gente Que soy tuyo nada más y simplemente Ahora siento que no hablo con el aire Que ya le importo a alguien que mi niña me quiere Hoy me siento como pez en el agua Con la fuerza de un ciclón que a nada teme Hoy te siento como río crecido Y siempre voy contigo aun contra la corriente Tú me atrapaste con tu cuerpo, con tu red Y en un adenado vivo amándote mujer Eres río por otro mundo Yo el más feliz del mundo Como pez en el agua Siempre dentro de ti Hoy te quiero Y que lo sepan todos Que el amor no es ni será Siempre a mi porno Tú has logrado Que mi razón se pierda Que la sangre me hierva Cuando estoy a tu lado Tú me atrapaste con tu cuerpo, con tu red Y encadenado vivo amándote mujer Eres río profundo Yo el más feliz del mundo Yo el más feliz del mundo Como pez en el agua Siempre dentro de ti Como pez en el agua Siempre dentro de ti Em心 El amor El más登 кам lawn Están El amor ¿